Todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy yo el mismo que era ayer, Mercedes arquejé, nací en el 63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré, muy bueno para las cuentas, todo junto en mi libreta, adentro a la lista negra, porque es un pase de verga, por amorita bien buena, monta en mi camioneta, lo realizaron y cenan, pero yo soy un plandalista.